Fijaos, yo cuando te conocí me llevó muy bien, hubo terceras personas que pues que nos voltearon y sé que hubo muchos detalles, que así como tú pues fuiste fuerte conmigo yo también lo fui y yo sé que no está bien pues y me quiero disculpar contigo. No pues. Porque te estimo mucho y eres una niña muy talentosa y sé que vas a llegar muy lejos. Gracias. Pero no vayas a pensar que te estoy pidiendo disculpas porque quiero pedirte un favor, ¿va? A ver, contame. Quiero que me digas. Quiero que... No sé cómo decírtelo porque siento que vas a tomarlo como que este me está pidiendo disculpas para... Con esa intención. Con la intención. No, quiero que lo quieras decir, pero pues quiero. No, la verdad es que, bueno, perdón que te interrumpa, pues yo la verdad me caíste súper bien el primer día y pues pienso que todo lo que pasó después salió totalmente de contexto. Así como tú dijiste, tal cual me hablaste y te referiste hacia mí, yo también me defendí porque trato de ser una cabrona en la vida. Entonces, la verdad yo no tengo nada en contra de tuya, me caes bien y pues cuenta con mi amistad y a ver en qué te puedo ayudar. Quiero, pues, quiero conquistar a Té, la verdad. Mira, yo sé que hay muchas cosas y hay mucha gente detrás de ella. Hay muchos chavos detrás de ella. Yo, la verdad, te voy a ser sincero, estoy echándole ganas a salir adelante y no es fácil salir adelante. Obviamente ando de camarógrafo, ando apenas ganándome la vida, pues, y estableciendo mi música también porque tengo música, pero no, todavía me falta. Fíjate que todo lo que hoy es grande, como ya fue pequeño, pues, tú eres una persona muy talentosa, te mueves súper bien en tu ámbito y sé que vas a llegar muy lejos. ¿Te gusta echarle ganas? Sí, se nota. Entonces, sé que no estoy como que con la estabilidad económica ahora, ¿no?, de enamor, de ofrecerle algo grande a ella, pero quiero enamorarla con detalles, cómo se enamora una chapina, por ejemplo, comprarle un traje que te traes, sorprenderla con detalles, chicos, pero sí quiero que morientes. ¿Por qué? Porque eres mujer, porque eres muy cercana a ella, ya la conoces un poco más y me gustaría, me gustaría, pues, sorprenderla. Sorprenderla. Corta, pues, le di una rama, pues, no me quedaron. La verdad se vio muy inocente. Pero, pero, pues, no sé, creo que soy sincero, trato de ser muy sincero y de mostrar mis sentimientos a cómo salgan. Es lo que realmente importa. Bueno, te cuento que Tefi es una chica bastante linda, o sea, ella no es interesada, ella es muy, muy tierna, muy risueña, realmente, yo creo que por eso, ¿verdad?, muchos se fijan en ella y la verdad es que es una chica que se da a respetar, entonces es lo que se valora en una mujer hoy en día. Y, pues, sí, pienso de que un traje sería un bonito detalle, pues, de que tú, pues, eres mexicano y eso, en Chepina, creo que le darías en el punto ideal. Porque yo no la he visto ella con traje típico. Ah, bien, creo que sí, miento, sí, el 15 de octubre, y se vea hermosa como una princesa. Sí, sí, miento. Entonces, pienso de que sí, o sea, un traje típico le quedaría excelente a ella. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de los supuestos, Jim Rohn? Porque sé que va al gimnasio con un güerillo, pero ¿crees que es como que malo, pues, mostrarme celoso? Fíjate que no hay razón, porque honestamente, él es nuestro productor, lo tenemos en común, y, pues, es una persona bastante disciplinada a, ¿cómo decir?, a pulirla a ella. ¿Pero no ha visto algo raro ahí entre ellas? No, 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 no hay nada raro. Entonces, por ese punto, no hay por qué ponerte celoso. Él es una persona muy profesional en ese sentido, y, pues, ahorita que ya anda con ella en el gimnasio, porque es para poder, ¿verdad?, sacarle la mejor versión a ella, tanto apoyarla físicamente, también en su personalidad, ya que ella es modelo, ¿verdad? Y, entonces, es una persona muy capacitada, realmente, de pulirla. En el sentido laboral. Sí, laboral, pero únicamente porque, pues, ella también me ha dicho que contigo ha habido ahí como que, no sé, se ha fijado en ti, porque, pues, ha sido un chico bastante lindo con ella. Soy raro, ¿no? Sí, o sea, totalmente diferente a lo que ella había conocido. Porque normalmente yo he visto, pues, bueno, no es que vea, sino que yo, mi forma de ser es natural, pues. Hay muchos que, pues, realmente, demuestran algo que no son, o quieren sorprender con ser, no sé, diferentes, pero, pues, yo he sido aquí así. Entonces, siento yo que no sé cómo reaccionar los quedantes que, no sé si sean quedantes, pero hay algunos que le dictan canciones, otros que le regalan flores. Entonces, no sé cómo reaccionar con ella, pero también quiero como que reaccionar y decirle, demuestre, darle a entender que me gusta. Mira, lo que no es en tu año, que no te haga daño. Y, pues, honestamente, te podría decir de que la conquistes. O sea, te pongo eso, de que la conquistes, que luches por ella. Ella va a ser algo muy lindo, porque van a ser detalles en los cuales, pues, creo que te vas a poner en qué pensar, en que le puedo, en que la puedo sorprender, que le puedo regalar. Este, a dónde la puedo invitar a comer. Es lo que. Qué sorpresa le puedo dar. O sea, yo realmente, yo que la conozco, te digo, le encantan las rosas, los chocolates. A ella le fascinan, este, ella es amante prácticamente del deporte. Podrías ir a hacer un deporte con ella estos días. O sea, salir de la rutina normal, formal. Y eso para poder compartir más juntos, ¿verdad? Y que puedan darse ese tiempo de conocerse un gusto más. Y yo creo que, ahí creo que iría algo muy bonito. Oye, ¿crees que portarme así, no sé, atento? O sea, suficiente. O no sé, tú que la conoces un poco más íntimamente, ¿crees que también uno tiene que ser como que más, no sé, más cariñoso? Pienso de que deberías de sí, ser atento, caballeroso y cariñoso. Mira, te propongo algo. Te acompaño el día de mañana a comprarle un traje en Canagladis. A ella, para que, o sea, yo sé cuál es el color favorito de ella y podemos buscarle un traje típico, ¿verdad? Para que tú se los regales y, pues, no sé, o sea, sí, o sea. Ya sí, no me alcanzan a prestes, pero ahora sí te voy a pagar. No, pues ya te presto. No, pues ya te voy a pagar. Ah.